Tener buena administración de redes sociales, creo yo que son los mejores conceptos. Chicos, ¿qué opinan acerca de los medios independientes? Pues, nosotros empezamos como una banda independiente, siempre... Digo, ya llevamos tiempo que estamos en una disquera internacional, pero... Tuvimos por decisión propia muchos años, y muchos discos hablan de disquera independiente. Nos gusta la filosofía independiente, nos gusta nosotros tener el control de todas nuestras... Todo lo que sacamos, tanto sea música, el arte, el disco, los videos... Todo...